Saludos y bienvenidos amigos, hoy tenemos un programa muy pero muy especial para todos ustedes, pero dentro de todas esas noticias acerca de la guerra, de los precios de la gasolina y todo lo que sigue sucediendo en el mundo entero, a pesar de todo eso, que no sé, que nos afecta muchísimo, siempre hay buenas noticias señores y quiero compartirles una de esas hoy, mientras los rusos tienen caravanas de tanques y vehículos para invadir las ciudades en Ucrania, en España hay un grupo de taxistas, son 20 taxistas, puestos en marcha una caravana bella al borde de Ucrania, ¿saben para qué? Para recoger a los refugiados que quieren huir de la guerra, que quieren vivir en paz, ellos van cargados señores de ropa, alimentos, medicamentos y juguetes y regresarán con aproximadamente 100 personas que quieren llegar a España, ellos junto a grupos y entidades de ayuda les darán esa mano amiga para poder establecerse y comenzar una nueva vida, quién sabe por cuánto tiempo, pero oigan esto, el viaje es de 30 horas, se escuchan 30 horas de ida y 30 horas de vuelta y va a costar aproximadamente mil dólares a cada taxista para ir y regresar, esto ha sido una iniciativa de los mismos taxistas quienes esperan que en estos días se unan más y más personas y más taxistas a este esfuerzo, yo no sé ustedes pero hablando claro me parece formidable que cada persona use su profesión, su trabajo por muy humilde que sea para ayudar a los demás, eso siempre me ha impactado muchísimo y me emociona hasta mencionárselo porque creo que es tan importante, ahí va el taxista en un viaje de 30 horas de ida y de regreso para salvar vidas y es que a pesar de todo esto señores que vemos y escuchamos, el espíritu de hermandad, de empatía, de compasión ha sido tan fuerte, más allá de egos, de sed de poder, de los supuestos líderes del mundo verdad, somos más los que sentimos el deseo de ayudarnos unos a otros y muchas veces señores sacrificándonos, por qué no, miren por ejemplo en la misma Rusia son miles, escúcheme bien, miles los que están saliendo a protestar porque no quieren esta guerra y muchos han terminado arrestados y me imagino que golpeados y maltratados también, nosotros conocemos muy bien cómo funciona eso de los comunistas verdad, bueno esta imagen que habla más que mil palabras me conmovió, esta abuela, mírenla bien, una abuela en Rusia está protestando y es bordeada por guardias que la arrestan, pero qué amenaza, por favor, puede representar esa señora anciana, a ver, mírenla ahí, cuál es la amenaza de tener letreros con la verdad expresándose ella libremente, yo no sé, yo no sé ustedes pero hablando claro yo creo que esa señora es una tremenda héroe en estos tiempos, que hay que decir la verdad aunque muchos no lo quieran escuchar, ella en sus letreritos expresaba la verdad de cómo es que ella ve toda esta situación de injusticia y de guerra y de violencia innecesaria y de muertes de inocentes que están innecesarios ay señores, hoy vamos a hablar claro de cómo enlistarse a las fuerzas armadas aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, podría ayudarle usted a su familia con ese proceso migratorio interesante, además, como estas malas noticias de guerra, podrían estar llevándolo a problemas en el matrimonio, escuchen esto, dentro y fuera de la cama nuestra amiga la sexóloga, la doctora Antonia López está aquí desde la madre patria y viene a hablarnos de qué podemos hacer para alejar la guerra de nuestras camas y de nuestra intimidad, y llega uno de los escritores latinos más reconocidos del mundo exitoso señor, un hombre que ha estado, imagínense, 20 millones de libros, 20 idiomas se han traducido un hombre tremendo, el psicoterapeuta Jorge Bucay, vamos a hablar de sus nuevos proyectos y va a estar aquí en nuestra comunidad, no se lo pueden perder además señores, la carta del día, que viene con un tremendo dilema familiar y esos videos que nos aliman el alma y que nos alegran la tarde, ¿por qué no? pero señores, antes de entrar en los temas estos, hay que reírse un poco, ¿verdad? especialmente en estos tiempos difíciles, nos tenemos que reír, el chiste del día ha llegado, es medicina para el alma y este es bien sencillo, pero me dio tanta gracia que lo quise compartir con ustedes, cuenta que son dos piojos escúcheme bien, dos piojos en la cabeza de un señor calvo, y uno le dice al otro oye Luis, vámonos de aquí, que este terreno ya está pavimentado ¡Ay, qué cómico! hay que reírse señores, en medio de toda esta locura hay que reírse, esto es Hablando Claro yo no sabía que los piojos les gustaba el pavimento, pero bueno, parece que no señores, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? yo lo sé y en serio, también pueden ser muy estresantes, tantas noticias negativas, generan ansiedad, depresión en algunos, aumentan el estrés pero también señores, hay que preguntarse, ¿cómo es que esto impacta la vida familiar, la vida matrimonial, las relaciones íntimas de la pareja? para ayudarnos a hablar de este tema tan importante, hemos invitado hoy a nuestro programa, la amiga de este programa nuestra sexóloga Antonia López, para hablarnos claro de este tema ¿cómo estás doctora? muy bien, muchas gracias por su invitación, como siempre qué bueno que estés por acá quiero que me cuentes un poquito del tema de la intimidad y el estrés porque estamos viviendo tiempos de alto estrés totalmente la economía, que si la gasolina subió, cómo esto está impactando el bolsillo de la gente pero más allá del bolsillo también puede impactar la intimidad por supuesto, es que la intimidad empieza en nuestra cabeza, en nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo está interconectado hay personas que piensan que solamente somos genitales, nada que ver el estrés, fíjate, el 70% dato de las personas que padecen estrés llegan a tener una vida sexual nula y tiene su explicación biológica sí porque mira, estos pensamientos estamos constantemente bombardeados con estas noticias ahora con la guerra, antes con el COVID uno empieza a preocuparse, aparece la ansiedad y nuestro propio cerebro empieza a generar distintos neurotransmisores como bueno, que reaccionan ante la respuesta de estrés el cortisol es la hormona del estrés cuando empezamos a producir estrés y este cortisol se bloquea la producción de testosterona interesante ajá, que es la hormona del deseo hombres y mujeres tenemos testosterona las mujeres menos, los hombres tienen más al bloquearse esa hormona del deseo pues el apetito sexual disminuye y tenemos menos apetencias estamos más preocupados no nos apetece el deseo tiene que ver con el placer con el disfrute y con la paz y cuando pues algo nos preocupa no estamos en paz bueno, ya está pasando la pandemia estamos orando por la paz en el mundo pidiéndole a Dios que por favor danos la paz porque qué triste, ¿no? una guerra como esta en estos momentos pero qué dice la doctora Antonia López qué podemos hacer cuando el bloqueo ya llegó cuando está este problema cuál es la solución cómo podemos darle vuelta a eso bueno, lo más importante es que tratemos de proporcionarnos bienestar en nuestra vida cómo por ejemplo las medios de comunicación están hablando mucho de estas noticias y es importante que también nos protejamos está bien que usted esté enterado actualizado pero no pase toda la tarde viendo las mismas noticias esas ideas catastrofistas que nos hacen entrar en un círculo de qué va a pasar y esos pensamientos catastrofistas es importante que tengamos nuestra propia protección usted lo ve un ratito sabe cómo está la cosa y después desconecta y trata de seguir su vida yo siempre digo que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no la guerra no está bajo nuestro control depende de gobiernos depende de otras personas entonces no nos sirve de nada estar dándole vueltas al mismo tema porque no podemos hacer absolutamente nada informados sí pero preocupados no nos ayudan en nada ¿cómo se le habla doctora? eso que has dicho es tan importante pero ¿cómo se le habla a la pareja? cuando te dicen abiertamente mira yo no tengo deseo sexual o no tengo deseo de intimidad porque mira la situación del mundo mira cómo estoy ¿cuál sería la forma mejor para hablar ¿no? entrar en ese tema pues yo creo que es importante que hablemos y que se lo digamos mira yo no estoy mucho de humor y que ahí ampliemos nuestro abanico de posibilidades en torno a la sexualidad no solamente tenemos que tener pues penetración pongámosle el nombre ¿no? un contacto con tu pareja dormir desnudos tocarte abracerte si estás preocupado y tu pareja te está dando un abrazo de confort eso te va a dar mucho bienestar y quizás eso de pie y sea el inicio a que se puedan conectar a que el deseo aparezca a veces el deseo aparece después uno se va a dormir diciendo ay no tengo deseo pero el otro te toca te abraza te da un beso y ahí pues uno se empieza a animar es importante que hablemos de eso pero también es importante que no nos pongamos la presión de no tengo deseo sexual y tengo que tener relaciones sexuales porque eso produce más ansiedad más estrés y hace justo el efecto contrario entonces no pasa nada si usted está experimentando un momento de estrés de ansiedad tómese el tiempo salga a caminar haga ejercicio que también eso nos reduce la hormona del cortisol que era de lo que hablamos busque ese momento de ocio comparta con su pareja ratos ríase la risa también nos conecta también nos hace sentir bien entonces tenemos que buscar la manera de darle la vuelta a estos momentos tan difíciles que estamos experimentando doctora esta es una pregunta fuerte pero la voy a hacer porque yo conozco mi audiencia conozco mi gente ya voy para 30 años de cura señores he escuchado de todo pero una de las cosas que yo veo es que llega muchas veces la mujer a una etapa que dice no quiero tener sexo ya o sea no me interesa eso eso es normal no normal no es eso es la respuesta de una educación sexual donde nos han hecho sentir que nuestra sexualidad tiene que estar al servicio del hombre y donde no le hemos dado el espacio a poder disfrutar de nuestro propio placer a conocer nuestro cuerpo a darte permiso a experimentar y pedirle a tu pareja sabes que necesito más tiempo en los preliminares o porque no probamos esto porque no probamos los otros y esto tiene que ver sobre todo con las mujeres porque tienen cierto pudor a pedirlo es como si yo lo pido para pensar que soy una desinhibida o una libertina nada que ver hay que saber pedir al otro compartir y ahí es donde se crea esa conexión y la comunicación es tan esencial en esto antes de terminar yo quiero que usted nos ayude porque tengo entendido que la doctora Antonia López tiene unos truquitos que nos va a ayudar para que no consumamos tantas malas noticias que no estemos tan absueltos en cosas negativas que nos hacen perder el líbido ¿no? ¿qué podemos hacer para disconnect de tanto aparato y tanta cosa que nos hacen constantemente por favor no apaguen nunca el programa del padre Alberto todo lo demás no pero de verdad ¿qué podemos hacer? pues eso iba a decir yo primero vean este programa ahí tienes un noticias y después hay alimentos hay cosas ¿qué usted recomienda? mira lo más importante es tener en paz tu mente hay ejercicios del mindfulness por ejemplo que son ejercicios de desconectar la mente de vivir presente en este momento si yo son las 13 de la tarde estoy con mi pareja en el sofá de mi de mi casa viendo no sé compartiendo teniendo una conversación estoy aquí aquí y ahora disfrutando de lo que tú me estás compartiendo vivir presente nos hace olvidarnos de esas preocupaciones que nos llevan al futuro a qué va a pasar eso es uno de los ejercicios alimentos también hay complementos también hay pero lo más importante es que tú aprendas a controlar tu mente y también como les decía a proporcionarse esos espacios de bienestar salgan a caminar el aire libre les viene maravillosamente bien ejercítense tengan una alimentación saludable cuando estamos en estrés las personas tienden a comer mucha comida basura que es justo lo opuesto a lo que debemos hacer como le llaman comfort food en inglés comfort food ahí no tenemos energía ahí nos sentimos todavía peor y ahí el estrés sigue aumentando entonces tengan una vida saludable disfruten de su pareja y desde el tiempo de también poder expresar qué le está preocupando porque expresar lo que te preocupa también hace ver que esas preocupaciones no son tan grandes como las están como tú las estás viviendo en tu cabeza y me encanta que usted siempre lo dice eso comienza aquí señores así que muy importante gracias doctora gracias gracias por sus consejos y ustedes no se vayan porque al regresar sabía usted que enlistarse escúcheme bien en las fuerzas armadas en el ejército de Estados Unidos de Norteamérica usted puede ayudar a que su familia tenga un estatus migratorio qué interesante para saber qué hacer y cómo lo puede hacer quédese con nosotros porque vamos a hablar con alguien muy en breve sobre todo esto ya regresamos gracias 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 por ver el video.